Mi quehacer como docente en tantos años siempre me ha preocupado la motivación de los niños por llegar a la escuela porque ellos en la escuela encuentran un lugar tranquilo, un lugar feliz. Nosotros trabajamos en cinco subproyectos, trabajamos en conexión con el ser, con la meditación, en conexión con la tierra desde el sembrar y cultivar, en conexión con el planeta, con el manejo integral de residuos sólidos. Lo más maravilloso de esta experiencia ha sido como toda la comunidad se ha integrado en ella porque en este momento todos los docentes nos vemos enfrentados a la falta de interés de los padres de todos los procesos educativos pero con este proyecto como son los padres con su sapienza agrícola ellos se convierten en nuestros primeros maestros. Sembrando sueños para transformar vidas es una experiencia en la escuela que nos lleve la felicidad. means a so Gracias por ver el video.